No, corte, corte, corte. ¿Qué tal técnicos de YouTube? Espero que te encuentres muy bien. Seguidores de esta página, seas bienvenido a otro nuevo video. Vamos a checar esta hidrolavadora para hacer mantenimientos mucho más rápidos. La verdad te va a sacar el trabajo súper, súper más rápidos. Quédate, te la voy a mostrar y vamos a subir cómo se aplica en el día a día. Si no la tienes, quédate, te va a encantar, te va a gustar y ánimo raza. ¿Qué es lo que trae? Es la pistolita, su lancita, su manguerita, un filtro por ahí, sus dos baterías, un despachador así para otras cositas, pero no lo utilizo yo. Y estos son sus conectores. Te vas a ver cómo se conecta. Pues su lancita es por aquí. Se traba. Es su batería, ya lo coloca uno por acá. Listo. Es de esta manera. Su manguerita. De un lado se coloca el filtro. Este va a ir en la parte donde va la cubetita de agua. Y el otro va, el otro conectorcito. Vamos a meter este por acá. Este conectorcito va por acá. Listo. Y ya se enrosca para que aprete bien. Y listo. Y es de esta manera muy fácil. Este es el subconector. Por aquí. Tiene que tronar. Ahí tronó. Donde ajustó. Y vamos a probarla. Mira. Ya tenemos la cubetita. Aquí está la pistolita. La verdad muy práctica. La puedes llevar en tu maletita sin problema. Qué tan estética es. La puedes meter y vámonos a hacer mantenimientos preventivos. ¿Sí? Se mete. Se mete la cubetita. Ya sé que la purgues primero. Pero si no. Por sí sola hace su. Jala el agua. Por sí sola. Entonces. Esperas unos 5 segundos. O 10 segundos. Ya solito sube. Hacia acá. Y empieza a tirar. Vamos a probarla. A ver. ¿Viste? Tiene una buena presión. Ya la pongo en forma de abanico. Para los serpentines. Muy bien. Es una presión. Muy práctica. No es un poquito fuerte como la Karcher. O la hidrolavadora. Porque esas son presiones de más de 1000. ¿Verdad? PSI. Entonces. Digamos que son presiones un poquito más. Más altas. En este caso son. Esta presión es de 400 PSI. ¿Sí? 400 PSI. No es mucho. La verdad. ¿Cómo lo ves tú? Mira. Está bien. ¿Verdad? Vamos a poner un poco de tierrita ahí. Vamos a ver si lo mueve. Si es capaz de moverla. Muy práctica. La verdad. Ahorita vamos a hacer un mantenimiento. Vamos a ponerlo en otro clip. Para que tú puedas visualizar. ¿Cómo es que se utiliza esta valiosa herramienta? Para un equipo de ventana. Te soy sincero. No es preferible tener esta. O no llevarlas. Ahorita lleva tu hidro. Tu hidro. O tu Karcher. Llevarla. Porque. Créeme que es un poquito más complicado sacar la cochambre de. O la suciedad de los equipos de ventana. Porque. Ya ves. Algunos equipos de ventana. Traen un panel un poquito más grueso. ¿Sí? Y es un poquito más complicado. Que si lo puede limpiar. Lo logra limpiar. Pero vas a tardar un poquito más. ¿Sí? Eso lo agarro exclusivamente para que los serpentines. Un poquito más delgados. Así como estos de acá. Estos serpentines no están muy gruesos. ¿Sí? Mira lo grueso que está. No es. Ni un dedo. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces. Estos equipos. Facilito se lo lleva esa. La maquinita. La hidro. Portátil. Puede tener. Dos o tres años el equipo. Y se puede mirar. Negro el serpentín. Pero con este líquido. Y con esta cárcel. Lo puedes eliminar sin problema. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. En un próximo capítulo. Vamos a ver. Cuál. Este. Los beneficios. Para utilizar este. Y los beneficios de utilizar. Este desengrasante. No estoy dando un comercial. Claro que no. Porque. Este comercial no es pagado. Claro que no. Pero. Estamos dando ahí. A Foam Cleaner. Foam Cleaner. Envíanos un paquete. De 20 litros. Bueno. Entonces. Vamos a probar. Este. Esta pistolita. Ahorita vamos a lavar dos equipos. Y lo vas a ver. Que sin problema. Y con este desengrasante. Que lo puedes conseguir por Mercado Libre. Por otra tiendita. De tu ciudad. La puedes conseguir. Y si no la venden. Pídelo por Mercado Libre. Que ahí te va a llegar. Hasta la puerta de tu casa. Que ahí te va a llegar.